Esta la tienda perfecta para Susana, que sabe? Este es el propio cuando se vaya para Morbideño, para el toque de Morbideño Estuvo llena de sangre así a Susana Que le vas a decir a Ivano, yo le voy a decir nada, solamente le voy a señalar esto Puro sábama soquita No hay una pulsera así a mordazos Este es para Susana, para que tú sabes